pasión deportiva señor Dan Firova, manager de los elmecas de Tabasco, Dan, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Maricio. Y también se cuenta con nosotros una leyenda del béisbol, Jesús Chito Ríos, Chito Ríos, bienvenido aquí a Presente TV. Gracias, buenas tardes. Pues, con aplausos incluidos y todo, pues el señor Estras Cruz regresó con todo, Otto, pues prácticamente ya cumpliendo cinco días de entrenamiento y a todo a por los elmecas de Tabasco. Sí, algo importante de que se empezó lo que fue el jueves el campo de entrenamiento, Dan, junto con su equipo de coach, en el que se encuentra el señor Jesús Chito Ríos, pues algo importante, Dan, el estar trabajando fuerte con los, con lo que son los peloteros, que varios se reportaron bastante a tiempo para ponerse en forma. Así es, Otto, es buena seña que ya están aquí para trabajar, lo que se ha visto en estos días, los muchachos están dando un buen esfuerzo, me da gusto que están trabajando duro para ponerse en forma para lo que es la pretemporada y para enseñar talento que ellos tienen. Bueno, también, Dan, el cuerpo de Picheo, ¿cómo lo has visto? Ya prácticamente conformado en lo que es la base mexicana, también algunos tabasqueños ahí, faltan los extranjeros y Mendoza que se debe de integrar esta semana, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha trabajado hasta el momento? Muy bien, Mauricio, yo creo que con Vicente Palacios y Chito Ríos aquí y Juan Jesús Álvarez que está ahí apoyando también el Picheo, están haciendo un buen trabajo, viendo los muchachos trabajando en lo que es los, las mecánicas de ellos, se ve que hay mucho, mucho talento, hay mucha competencia, espero que que todo sale, que yo sé que es algo que hay muchos, muchos pichos y tenemos no tantos espacios, pero yo creo que les voy a dar la oportunidad a todos de mostrar el talento que tienen para verlos bien. Otto, el señor, señor Jesús Chitorio, yo quisiera preguntarle y saber cómo se siente de regresar a Tabasco ahora en esta nueva faceta, como uno de los que forma parte de formar a los jóvenes y además apoyarlos en lo que son de cuestiones de Picheo. Bueno, pues, primeramente, pues, gracias por la invitación y como comentas, pues, creo yo que es una faceta nueva, pero siento yo que es béisbol y ante todo la experiencia que, pues, que adquirimos durante 24 temporadas, pues, creo yo que no va a haber ningún problema, al contrario, junto con Vicente Palacios, como coach de, ahora sí, al lado del manager Dan Firoba y en el caso mío, pues, allá en el bullpen, pues, siento yo que, pues, es cuestión de que los, ahora sí, esta cámara de, 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 tanto de gente de experiencia y los nuevos chavos que están de andarse la oportunidad, pues, pues, tienen, tienen, pues, ahora sí tienen la oportunidad de, de poder aprovechar la gente de experiencia y ojalá, pues, que, que se les dé la confianza y que ante todo, pues, que aprovechen la oportunidad que se les está brindando para esta temporada. Chito, algo importante de que como, como lanzador, pues, se cumple ser el, el máximo ponchador con los Olmecas. Sí, así es, pues, como se recordará, pues, hace, que digamos, cinco retirados y hace como cuatro, seis años atrás que, pues, en donde fue que rompimos e implantamos el récord de ponches, pues, qué bueno que haya sucedido aquí con los Olmecas de Tabasco y la verdad, pues, pues, el que me dio la oportunidad de trabajar cinco años con ellos, pues, quiero que gracias a Dios, pues, hicimos, dejamos buena imagen y ante todo, pues, ahora, como se mencionó, pues, estamos con nueva faceta, ya no activos, pero con una experiencia ya de poder transmitir cosas positivas de estas nuevas generaciones. Dan, sin duda alguna, Tabasco, como que está marcado en tu carrera, ¿no? En el 93, pierdes una final aquí, dirigiendo a los chocolates de los dos laderos y ahora tienes la oportunidad, 20 años después, de tratar de llevar a los Olmecas de Tabasco al título, ¿no? Son ciclos que se van cumpliendo, ¿no? Sí, así es, Maricio, este, agradezco la oportunidad que me han dado la directiva, este, señor Dagdud, presidente del club, y señor Raúl Cano, y los restos que están en la oficina. Yo me siento bien, agradezco la oportunidad, estoy muy a gusto y yo, yo soy una persona que me gusta trabajar, poner los muchachos, que ellos estén preparados, pues, ellos pueden dar su mejor esfuerzo cuando les llamamos para, para que pecheen o para que jueguen y tienen una oportunidad de, de ganarse un puesto en el club grande, hay mucho talento, hay muchos, muchos jugadores, lo que fue el 93, ya se olvidó, ya, no estoy enojado. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya la canción, José José. La meta, claro, es trabajar duro, dar lo que es, lo que quiere la afición, la directiva, todos queremos un equipo ganador y nosotros vamos a trabajar, vamos a pelear para poder dar eso a la afición y, pues, claro, la meta final es llegar a ser campeones, pero paso a paso vamos poco a poco para cumplir a donde queremos llegar. Dan, este, algo importante es de que ya se acercan los juegos de pretemporada, lo que da la pauta para, para inspeccionar y ver bien a los que van a estar dentro del club Olmecas de Tabasco para la temporada 2013. Así es, otro de esta, como digo, hay, hay mucho talento, hay mucha gente, jóvenes y, y lo más importante para nosotros, los, los, el cuerpo técnico es darle la oportunidad a los jóvenes, que pueden demostrar el talento que tienen y si hacen un trabajo suficiente que nosotros creemos nos pueden ayudar en el equipo grande, entonces se van a ganar un puesto aquí con nosotros. Dan, sobre todo mencionas también un punto importante, la afición, tú de sobra y también Chito conoce que esta afición es integral, se entrega por completo cuando el equipo va bien, pero también se mete demasiado con, con tanto jugadores como con la directiva cuando anda medio mal. ¿Cuál sería el mensaje para, para la afición sobre todo porque ya se habla y se come de béisbol aquí en Tabasco, prácticamente desayuno, comida y cena? ¿Cuál sería el mensaje para la afición? Para mí, Mauricio, es el apoyo, yo creo que eso es lo más importante, es tu equipo, es nuestro equipo, tiene que estar apoyando nosotros en las buenas y las malas, esperamos más buenas que malas, claro. El béisbol, béisbol, yo creo que la gente de aquí, de Tabasco, reconocen lo que es el béisbol, saben, el béisbol profesional, saben que nosotros estamos dando un esfuerzo, estamos dando, echándole ganas y tratando de hacer las cosas lo mejor que podemos hacer y nosotros queremos que la gente arriba también sienta que vean que nosotros estamos peleando, estamos tratando y estamos luchando para hacer lo mejor y cuando la gente ve que nosotros estamos haciendo eso, entonces va a ver el apoyo, como sea. Chito, para la afición. Pues en lo personal y a nombre del equipo Olmecas, pues qué mejor lo que acaba de comentar Don Firoba, pues que nos apoye, en las buenas y en las malas, como dice, pues sabemos que el deporte, pues los dos equipos tenemos esa mentalidad de dar lo mejor, todos queremos ganar, pero como es el deporte, pues alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, pero siempre y cuando el resultado, pues que la afición lo entienda, que se dé cuenta, pues que nos nada más es, se vino a cumplir, a pues a jugar, a lo que dice nueve entradas y terminó simplemente, es que se vea el esfuerzo y ante todo, pues esa es la intención de estas nuevas generaciones que esperemos en Dios, pues que todo, todo se nos dé el 100% y que las lesiones, pues no nos mermen el equipo y sabemos que, pues parte del deporte, pero yo no hay parte de Chito Río, así en los años que estuvimos trabajando, en lo personal, pues la gente siempre apoyaba aquel Tabasco donde el Chito Río iba a lanzar, pues que venían a ver béisbol, pues bueno, creo yo que por los tiempos cambian, la modernidad, pues los nuevos talentos están saliendo, hay gente que tiene suficiente, mucha fuerza en los brazos y pues creo que ese es un punto importante donde la gente puede ver también, pues otro espectáculo más, la fuerza que los chamacos tienen en estos momentos y la verdad, pues esa es mi mejor invitación, que en el estadio, pues la presencia de ellos, pues nos lleven una vibra positiva, pues sabemos que de esa manera, pues se pueden sacar buenos resultados y de mi parte, pues lo principal es que apoyen al equipo y pues llegar con esa mentalidad de que hay buen equipo y entre todo, esperemos que esta buena pretemporada, en base a ello, pues van a subir buenos resultados. Pasión Deportura Pasión Deportura